El Pleno del Consejo Nacional Electoral Transitorio, en cumplimiento con la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Código de la Democracia y el Instructivo para el Proceso de Recepción de Postulaciones y Verificación de Requisitos de las Candidatas y Candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, convoca a todas las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años que se encuentren en goce de sus derechos de participación política a postularse al proceso de verificación de requisitos e impugnación para las candidatas y candidatos a consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos. Ser ecuatoriana o ecuatoriano, estar en goce de los derechos políticos o de participación, haber cumplido 18 años de edad al momento de presentar la postulación, acreditar probidad notoria reconocida por el manejo adecuado y transparente de fondos públicos para aquellas personas que los hayan manejado, desempeño eficiente en la función privada y o pública, diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones, acreditar trayectoria en organizaciones sociales, participación ciudadana, lucha contra la corrupción, acreditar prestigio que evidencie su compromiso cívico y defensa del interés general. Poseer título de tercer nivel registrado en el Sistema de Educación Superior se considerarán títulos de tercer nivel tanto los de grado como los técnicos o tecnológicos de acuerdo a la ley. Podrán presentar postulaciones a las organizaciones sociales mismas que deberán acreditar vida jurídica de al menos 10 años de actividad comprobado durante los últimos 5 años. Estas no podrán auspiciar a más de una persona. Su existencia y vida jurídica se acreditará a través de la copia certificada del acuerdo ministerial o acto administrativo que otorgó la misma o impresión del Certificado de Registro Único de Contribuyentes. B. Las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos a título personal residentes en el país o en el exterior. Las postulaciones se recibirán desde el lunes 17 de septiembre hasta el viernes 28 de septiembre de 2018 en la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral, en las secretarías de las delegaciones provinciales del CNE en el horario de 8 y 30 a 17 horas, con excepción del último día que se recibirán hasta las 23 horas con 59 minutos. Para el caso de las y los ciudadanos en el exterior, las postulaciones se podrán presentar en las oficinas consulares del Ecuador en el mismo tiempo de acuerdo con el uso horario correspondiente. El instructivo para este proceso se encuentra en la página web www.cne.gov.es. La participación activa de la ciudadanía garantizará el éxito de este proceso electoral.